No sé por qué sigo con esta sección del canal, siempre que hago un video sobre los mejores animes del año, nadie consigue verlo, pero bueno, supongo que esta vez es la vencida. A principios de año la comunidad otaku vivía de lo más feliz con animes como Ido Invaded, Keep Your Hands Off e Izuken, Isekai Cuarte 2, etc, etc. Por ende llegó el momento de dar a conocer aquellos animes que fueron los favoritos de la comunidad otaku en todo lo que va de este año. Sin embargo, para este top romperé con la tradición de no colocar segundas temporadas en algún puesto, ya que hubo animes que no pude ver para completar el top por las famosas clases virtuales o porque simplemente estos animes tuvieron que cambiar su fecha de estreno gracias al COVID-19. En fin, estos son los mejores animes de 2020. Primera parte. Número 10 Número 10 Está en la décima posición por abusar un poco de Lekchi. Fuera de eso es un anime disfrutable. Dato curioso, su estudio de animación es el mismo estudio que nos dio el anime de Citrus. Número 9 Mira Iniki, Bitum y otros animes de supervivencia se avergonzarían si los comparamos con este anime. Darwin's Game narra la vida de Kaname Sudou que fue involucrado en un peligroso juego del cual deberá escapar si no quiere morir. El anime rompe con varios clichés del género supervivencia y la historia se hace aún más interesante en el manga hasta ciertos eventos. Ya hablé sobre este tema y podrán ver todo lo que vivirá Kaname dando clic aquí. Número 8 Poniéndonos más serios con la historia, Id Invaded es un anime que nos pone en la piel de Akishito Narishago, un detective preso que ahora va de mente en mente con el fin de atrapar criminales indagando sus inconscientes, mejor conocidos como pozos de identificación. El anime es original y pese a ello tiene muchas cosas rescatables, pero se pierde por momentos, aunque la historia vale la pena y mucho. Número 7 Yashin-chan volvió a lo grande La segunda temporada de Yashin-chan Dropkick vuelve a mostrarnos las aventuras de Yashin-chan y sus intentos de matar a Yurine. La comedia es increíble, mezcla los momentos gore, yuri, extraños y nos da chistes bien elaborados y rematados. Por ende, no me molesta decir que su comedia es equiparable a la de Konosuba, Zombieland Saga y Blend S. Se espera una segunda temporada, aunque aún no hay nada confirmado. Número 6 Me criticarán por esta decisión, pero... Mi canal, mis reglas. Por algo se llama The Sun Rules. Tower of God es un anime que pocos esperaban ver debido a que se trataba de un webtoon coreano y gratuito. No era japonés ni chino. Pero bueno, esto prueba que los milagros existen. El anime narra la vida de Bam, un chico que va en búsqueda de su amiga Rachel quien se adentró en una misteriosa torre. Bam ahora vivirá inesperadas aventuras en su deseo de estar al lado de su mejor amiga. Este anime tiene de todo. Buenos personajes, traiciones, música y momentos recordables. Es un anime original de Crunchyroll, así que ya saben dónde pueden verlo. Número 5 Este anime refrescó al género isekai. Hamefura narra la vida de Katarina Klaes, una chica que descubre que reencarnó en el personaje de un videojuego que alguna vez jugó en una vida pasada. Desafortunadamente su personaje tiene dos finales nefastos por ser la villana. Ahora Katarina debe hacer todo lo posible para evitar su nefasto destino. El anime tiene comedia, waifus y es hecho por el estudio Cyberlink. ¿Qué más pueden pedirle? Número 4 El anime de este puesto es sin duda uno de los más infravalorados de 2020. Pet narra la vida de unos sujetos que tienen la histórica habilidad de borrar o crear nuevos recuerdos en la mente de las personas. Desafortunadamente esto los hace peligrosos a los ojos de la organización para la que trabajan. Y ahora deberán hacer de todo con el fin de seguir vivos. El anime tiene mucho misterio y suspenso. La elaboración de su historia es perfecta y si no me equivoco lo encuentran de forma legal en Amazon Prime Video. Número 3 Y entrando a lo mejorcito del top encontraremos a Tsugu Tsugumomo. Pero antes de que me golpeen, bueno igual lo van a hacer, déjenme argumentar. Esta segunda temporada mejoró aspectos narrativos y se ve un cambio en Kazuya. Si el anime era de 24 episodios este cambio sería aún más notorio. Los personajes brillan y mejoran a la historia. Diría más pero ya hice una crítica al respecto. Dicho esto, la historia nos narra cómo es la vida de Kazuya luego de su enfrentamiento con Tsunao. Pero ciertos eventos complicarán su vida y le demostrarán la verdad sobre su pasado. Número 2 Le dijeron Ed, Ed y Eddy versión anime. ¿Por qué? No lo sé. Pero me da huevo averiguarlo. Keep Your Hands Off, Heizuken narra la vida de tres chicas que desean hacer anime. Y que de hecho lo consiguen. Pero aprenderán lo duro que es el proceso de animación. El anime brilla por sus estilos de animación, la historia y más que nada sus personajes. Fue uno de los pocos animes purificadores de esta temporada. Y creo que está de más que les diga que deben verlo cuanto antes. Plus El anime de este puesto es peculiar. Y ya sabrán el por qué. Arte trata sobre una chica llamada Arte y cuyo mayor sueño es dar a conocer su arte. El mundo necesita de tu originalidad. Y sí, prácticamente esa es la simnosis de arte. El anime brilla por sus personajes, lo tierno de la historia y más que nada por su eventual colaboración con Hamefura. Un anime que sin duda vale la pena ver. Ya que también es uno de los pocos animes purificadores de 2020. Y esperemos que no sea el último. Número 1 Último pero no menos importante, encontramos a Brand New Animal en el puesto final. Este anime trata sobre Michiru Kagemori. Una chica que tiene la habilidad de convertirse en un tanuki humano. Y que ahora debe buscar una solución asfestado en Anima City. Una ciudad donde habitan los Beastmen o humanos convertidos en animales. Las cosas no serán fáciles para Michiru, pero ya sabrá cómo arreglárselas. El anime es de Trigger, un estudio con varias perlitas. Desde mi punto de vista, este anime es el resultado de los errores de Trigger con sus animes anteriores. Y puedo decir sin problema que el anime es disfrutable de inicio a fin. Listo, y antes de terminar, es momento de mencionarles a los siguientes animes. Como aquellos que no llegaron al top, pero vale la pena darles al menos una chance. Estos son... Cabe acotar que no hay más animes porque la mayoría cambió su fecha. De estreno, o todavía no vuelven de su Yatus. En fin, espero que les haya encantado el video. Y ya que estoy seguro que eso pasó, entonces no olviden de ver los otros tops sobre animes destacables. Que puse en las tarjetas de este video o que encontrarán en la descripción. Es en serio, sufrí bastante por hacer esos tops. No, mentira. Pero igual recomiendo que lo vean. Ya sin más que decir, no olviden seguirme en las redes sociales. Tampoco olviden dejar su like. Y tampoco olviden suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.